Tienes ya una página web colgada en internet y eres un empresario que quiere atraer visitas a través de internet para hacer crecer tu negocio, entonces sabrás que el primer obstáculo con el cual te encuentras con tu negocio online es que no recibes visitas y menos aún cuando hablamos de visitas altamente calificadas. Bien, mi nombre es Mari Carmen Pinto, te doy la cordial bienvenida a este vídeo que estoy grabando para invitarte a conocer las cinco fuentes gratuitas que bien aplicadas te van a traer clientes y visitas altamente calificadas. También te voy a dar una guía muy simple pero muy muy efectiva para que puedas crear tus propios artículos así también te daré a conocer una estrategia para proceder para cómo vas a proceder en los diferentes portales donde vas a establecer tu nivel de experto y eso te va a hacer traer pues visitas de clientes potenciales hoy y por mucho tiempo para siempre además te voy a explicar el por qué yo no necesito pagar publicidad google adwords te voy a explicar por qué porque esto también lo vas a poder aplicar para ti y aún así pues estoy recibiendo muchísimas muchísimas visitas hacia a mis sitios web de negocios todo esto y mucho más es lo que te quiero quiero compartir conmigo bien entonces si tú eres un dueño de negocios o si eres un profesional que vende servicios o una pequeña empresa que opera desde casa esto te va a interesar porque tu negocio tienes que hacerlo funcionar y aprovechar pues todo todo esto que se viene estamos cambiando está cambiando lo que es la economía y hay que mirar y hay que tomarse en serio lo que es en internet porque hacia ahí es donde vamos bueno qué es lo que tienen que hacer para acceder a toda esta información pues bien para acceder a esta información sin costo alguno escúchame bien sin costo alguno simplemente regístrate déjame pues tu nombre y tu correo electrónico aquí en las casillas que ve a la derecha o aquí abajo y ahí nos vamos a ver ya y te voy a poder compartir toda toda esta información así que sin más estoy ya deseando estoy ya deseando pues que nos veamos para compartir todo esto que tengo que estado preparando y en donde yo he estado trabajado trabajando perdón en mí misma y nada nos vemos en el otro lado hasta ahora chao